Oye que la calle está caliente, oye que la fiesta comenzó, vengan todos pa' que emprendan el ambiente, que la rumba la traigo yo. Oye que la calle está caliente, oye que la fiesta comenzó, vengan todos pa' que emprendan el ambiente, que la rumba la traigo yo. Oye monta, monta que te queda, traigo el sabor de mi cuba en la avena. Oye monta, monta que te queda, conmigo se baila el tabaco sin pena. Oye monta, monta que te queda, baila goza que esto es pegadera. Oye monta, monta que te queda, seguimos guarachando dejándote la marca. Conéctate con la realidad, gózate esta fiesta con toda libertad. Traigo la alegría, ven a disfrutar, ponle movimiento a tu vida ya. Sal de la rutina, ven que te esperamos, vive cada día, baila goza abajo. Sal de la rutina, ven que te esperamos, vive cada día, baila goza abajo. Oye que la calle está caliente, oye que la fiesta comenzó, vengan todos pa' que emprendan el ambiente, que la rumba la traigo yo. Oye que la calle está caliente, oye que la fiesta comenzó, vengan todos pa' que emprendan el ambiente, que la rumba la traigo yo. Así que monta que bajo y la caja zumba Esto es lo bueno, lo que te traigo es rumba La conexión combinado con Cuba Es la razón pa' que el ambiente suba Esta está rico, dale al movimiento Sácalo todo, muestra tu talento Vamos a vacilar, échate pa' acá No lo pienses más que esto está violento Oye monta, monta que te queda Traigo el sabor de mi cuba en las venas Oye monta, monta que te queda Conmigo se baila tabaco sin pena Oye monta, monta que te queda Baila, goza que esto es pegadera Oye monta, monta que te queda Seguimos guarachando, dejándote la Marta Morena Baila, y goza sin pena Que Jale Feliu Y el M. Black, baby Con tremenda pegadera Ahí na' más, la piscina Seguimos guarachando Allá por vos, dejándote la Marta Un, dos, tres, se fue Oye monta, monta que te queda Traigo el sabor de mi cuba en las venas Oye monta, monta que te queda Conmigo se baila el tabaco sin pena Oye monta, monta que te queda Baila, goza que esto es pegadera Oye monta, monta que te queda Seguimos guarachando, dejándote la Marta Morena Móntate, baila conmigo Móntate, distrito de Agua Blanca Móntate, plácata, plácata, plácata Móntate, el desor Móntate, legalizado Móntate, Jale Feliu Móntate, seguimos guarachando Móntate, saliendo de la terraza Oye monta, monta que te queda Traigo el sabor de mi cuba en las venas Oye monta, monta que te queda Conmigo se baila el tabaco sin pena Oye monta, monta que te queda Baila, goza que esto es pegadera Oye monta, monta que te queda Seguimos guarachando, dejándote la Marta Morena You know what time it is, Daddy Este es LM Black, baby Ale Feliu Ahí na' más AB Music Tú sabes Mister Gozadera total, papá Oye monta que te queda Loco tú tranquilo Por la terraza no hay más na' No hay más No hay más No hay más ¿No hay más De la tumba Sin Lo Me V